Power 103.7 en el Cibao a través de KB 94.7. Estamos en vivo y gracias al que está escuchando. Hoy una entrevista que este panel vamos a disfrutarla y sobre todo que servimos como la voz del pueblo. Hay muchas inquietudes que hacerle a nuestro invitado del día de hoy, quien ha tenido mucha incidencia en la vida política y en decisiones importantes en nuestro país. Con nosotros en el show, bienvenido Francisco Domínguez Brito. Un placer. Uno de los que llega aquí hay como una vibra buena. Y una alegría. Por fin, Luis. Bienvenido. Por fin, Luis. A mí me gustaría hacerle una pregunta de verdad inicial. ¿Por qué el equipo de Francisco Domínguez escoge este tipo de programas para hacer una entrevista y para hablar al pueblo de manera sincera? ¿Por qué? Mira, varias razones. Primero, es un espacio que tiene mucha acogida. Mucha gente lo sigue a ustedes. En consecuencia, es un espacio donde tú puedes transmitir aquello que tú deseas. Sí. Igualmente, tienen una credibilidad y, en consecuencia, también el espacio se presta para que tú luego puedas transmitir tus ideas de persuadir. ¿Persuadir para qué? En mi caso, con propuestas de cara a un proyecto presidencial. Claro. Un político, por ejemplo, para este laxo antes de la campaña. ¿Hay una agenda muy agotadora que hay que cumplir? ¿Cómo lo hace Domínguez Brito? Por ejemplo, su día a día. O sea, hoy le toca este programa. ¿Qué sigue en el día? Mira, yo tengo una reunión ahora a las 10 de los aspirantes presidenciales. Luego hay trabajo, digamos, de escritorio. Luego hay una actividad a las 6. Ayer, por ejemplo, recibí desde las 9 hasta las 2 de la tarde, tragarse la comida, salir corriendo para el tamarindo. De ahí me fui a eso de las 7 y media a San Isidro. Y ahí fui a dar un pésame a la funeraria de la Sabana Larga. Y a las 9 y media salí para Herrera. ¡Ay, mi madre! Hasta las 10 y media yo cené un ensure. Yo cené un ensure. Y hoy a las 6 de la mañana ya preparé. Ya en la calle. Mi querido, usted tiene una agenda... Pero mire, cenar un ensure no es un maíz. No, pero eso es un gordo también. Tiene que tener cuidado que eso es un gordo. Bueno, pero tiene un poco de proteína y te permite a ti, por lo menos, ¿verdad? Balancear. También. Sostener. Usted tiene una agenda muy apretada. Tiene diferentes actividades en el día entero. Cuando usted se monta en ese vehículo, un ejemplo, además de ir repasando lo que va a la siguiente entrevista, ¿qué tipo de música usted escucha? ¿Música urbana? ¿O va con clásico? ¿O qué? Mira, depende del momento. Normalmente, yo no quiero porque eso puede parecer un poco cursi. Pero a mí me gusta el violín. Y yo trato de... Imagínate, Moni. Yo trato de todo el tiempo escuchar ese tipo de música. Sin embargo, yo tengo mi playlist de merengue para un momento determinado. Y tengo mi playlist de canciones un poco interesantes para otro momento determinado. ¿No aparece Tokicha ahí en ese playlist? No, no. ¡Ay, Dios! Y programas de comentarios. No, porque no me guste o no. Sino porque lo que pasa es que el programa de comentarios, normalmente, normalmente, las horas que yo estoy en vehículo no... No coinciden. No me coinciden mucho. Pero en algún momento, Domingo, usted se ha escuchado, un programa tal, hablando de usted en el vehículo, ¿le ha tocado, me imagino, durante todos estos años de política? Bueno, durante todos estos años, muchísimas veces. ¿Le ha chocado en algún momento un comentario? Claro, claro, que yo oigo unas cosas y dicen, ¿pero de dónde sacaron eso? Miren, uno tiene que tener mucha también, como todo en la vida, a veces se dicen cosas que tú... Hoy mismo me decían que un programa en la mañana, me decía alguien que lo estaba escuchando, seis y media, siete de la mañana, mencionó la conversación que tuvimos con el presidente Abinader en el velatorio de la mamá de Temístocles Montaz. Y fue curioso porque yo llegué y cuando yo llego al velatorio está el presidente Medina y el presidente Abinader conversando. Entonces comenzaron a hablar, duraron un rato ahí hablando del virus, de lo complejo que es el virus, de cómo se transmite a los animales y ahí del peligro de los animales. Y ahí yo levanté la mano y yo dije, no, no, espérense que en mi casa hay ocho perros, eso no es así. Y entonces comenzamos a hablar ahí de los perros y de la gallera que yo tenía que se me murieron todas por los virus, pero no el coronavirus. Y me imagino que la gente sacó la conclusión. Me hicieron el comentario, cosas que sí, cosas que no, pero lo que te quiero decir, uno oye muchas cosas, no oye muchas cosas. En el 2019 usted, bueno, y se le ha puesto ese apodo, con todo el respeto que usted se merece, por las importantes posiciones que ha ocupado nuestro país. Se le llamó el quemagorra. ¿Por qué? Porque usted quemó una gorra de su partido, de la liberación dominicana, y dijo que había que sacar todo lo malo del PLD. Hoy usted vuelve a aspirar nuevamente a la presidencia de la República por esa organización política. ¿Ya salió todo lo malo del PLD que usted sigue ahí? Yo creo que siempre hay algo malo en cada uno de nosotros. Yo como ser humano siempre tenemos algo que tenemos que quemarnos. Como familia siempre hay algo que no está bien y hay que quemarlo. Como sociedad también. La idea es un simbolismo de que cuando hay algo que no está bien, tú tienes que tomar la decisión más firme como para que eso no dañe tu cuerpo entero. Es como la llamada frase bíblica que si tu mano te va a hacer perder el cuerpo entero, pues córtate tu mano. Es cuando tú tienes un pie diabético y te va a dañar el cuerpo entero, es una decisión muy, muy dura, pero tienes que cortarte el pie. Lo mismo sucede a ti, a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Tenemos cosas que nos pasan en el día a día y tú tienes que cortar. Te va a doler, te va a doler, pero tienes que cortar. Cada quien de nosotros ha podido tener una relación de pareja y en un momento determinado poder decir, no, 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 esto es tóxico, esto no se puede, esto no puede seguir así, yo tengo que cortar, lloraré cuatro, cinco, seis días, pero tengo que cortar porque es la decisión más conveniente. Ese fue el espíritu de todo esto. ¿Pero salió lo malo del PLD a raíz de esa quema? Yo creo que no. Yo creo que siempre dentro de las instituciones, y el PLD no es la excepción, tenemos cosas buenas y malas y diariamente tenemos que ir quemando una gorra. Diariamente. Yo creo que eso es parte. En ese mismo orden de que lo malo hay que quemarlo, ¿qué le parece todo lo que ha sucedido con el exprocurador, Jan Alain? Mira, a mí me parece, de lo que he visto, que simplemente el sistema de justicia tiene que actuar. Si hubo violación a la ley penal, si hubo uso indebido de fondos públicos, lo único que no puede haber es impunidad. En mi caso no importa que sea PLDista o de cualquier otro partido, siento que si alguien se equivocó, la ley es igual para todos y para todas. No puede haber ningún tipo de discriminación, sea del PRM, del PLD, sea religioso o no sea religioso, simplemente de manera objetiva usted ve, ¿se violó o no se violó? Si se violó, simplemente hay que actuar. Esa es mi posición. Ante una precandidatura donde hay demás contrincantes del mismo partido, ¿qué presenta Domínguez Brito que podría ser atractivo para lograr ser el candidato de esa organización? Mire, en materia de seguridad ciudadana, planteo hacer una nueva policía. Tres mil hombres y mujeres, todos profesionales, sometidos al polígrafo o detector de mentiras constantemente, a una evaluación de desempeño de manera constante, y por qué no a una prueba psicológica sobre inteligencia emocional, aptitudes, etc. Yo pienso que sería un atrevimiento para algunos, pero en mi caso pienso que es una necesidad. Ya lo hice siendo procurador, lo que le llamé al pequeño FBI con solo 30 personas, y me atreveré y lo haré sin ninguna duda una vez sea presidente de la República y luego la policía uniformada, que sería la segunda etapa, llevaríamos un proceso más gradual. Si me preguntas en materia de alimentos y bajar el costo de la vida, yo en vez de hacer de este país un país importador, promovería que seríamos un país exportador. Y para eso es simplemente que los financiamientos del Banco Agrícola sean mucho más democráticos, que yo pueda hacer un sistema de titulación de tierras, cambiando la ley para que sea mucho más fácil y más barato, contratando técnicos y promoviendo becas en el sector de la ingeniería o de la agropecuaria, promoviendo que seamos más productivos y que el sistema de invernadero pueda ser más universal, y haciendo que sería mi gran aporte, una gran, digo gran en términos de cantidad, pero no de grandes barcos, una marina mercante o una flota de pequeños barcos. ¿Para qué? Para que todas las islas del Caribe consuman lo que aquí se produce. En esas islas ni siquiera hay agua, ni blog, ni arena, no hay nada, absolutamente nada. Y hay serias dificultades en este momento para el comercio con las islas. Si nosotros buscamos 10, 12 barcos pequeños en una ruta organizada, con un financiamiento que sea rentable para ellos y que el Estado colabore, yo te aseguro que serían muchos los productos nuestros que irían a esas islas del Caribe. Lo mismo la política de exportación hacia Haití. República Dominicana exporta más o menos el 50% a los Estados Unidos, pero un 8 o un 9% se va entre Suiza, y es interesante cómo Suiza es el segundo o el tercer país que nosotros más exportamos y se debe en gran medida a una serie de productos como el mismo cigarro o el tabaco. Pero cómo yo lograr que Haití también sea un gran mercado para República Dominicana y para eso también tenemos que establecer nuevos mecanismos de comercio, sobre todo en la frontera. Yo promovería mucho el comercio y la exportación. Y finalmente te hablé de seguridad ciudadana y te hablé del costo de la vida que la gente quiere, productos más baratos. Te puedo decir que en materia de empleo yo trabajaría mucho con los jóvenes, pero hay que capacitar. Cada vez que yo oigo a políticos diciendo que voy a generar tantos empleos si no me hablan de capacitación, eso es mentira. No habrá empleos de calidad si tú nos preparas el capital humano. Y yo trabajaría mucho, mucho con el Infotep a los fines de duplicar o triplicar su presupuesto y de dar oportunidades a jóvenes a participar en otras jornadas de capacitación, con ello promover la inversión extranjera y nuevas esferas de inversión en la República Dominicana. Ok. Domingo Brito, pero para ir desglosando un poco lo que son las propuestas, porque siento que me la aglomeró ahí rápidamente, con el tema de la policía, estos exámenes vendrían también con lo que es un aumento salarial de la policía netamente y otra cosa. Bien, esto es ya también un titular donde decía explícitamente Domínguez Brito, dice que el gobierno actual ha abandonado los campos. ¿A esto se refiere también con lo que es el trabajo que no se está haciendo con el Banco Agrícola? Mira, con la policía me refiero a una reforma integral. Si son profesionales, tienen que ganar como profesionales. Yo no puedo pretender que un teniente, y en eso tú tienes toda la razón en hacer la observación, puedo ganar 20.000 pesos mensuales. Y lo que estoy hablando, porque lo conozco... ¿En el Palete ganaban menos? En algunos casos sí, los tenientes tenían muy poco salario, aunque se les daba un especialismo. Más o menos igual que ahora, realmente el tema de la policía es complejo, porque por un lado tú tienes generales y coroneles que en el salario nominal dicen que ganan 70.000, pero luego tienen el especialismo y ganan 250.000 por otro lado. Es muy, muy complejo el tema y hay que entenderlo, hay que haber estado dentro de la institución. En mi caso he estado dentro como miembro del Consejo Policial cuando fui Procurador General de la República. Y sí, tienen que tener un salario digno, una seguridad social, un seguro de vida. Realmente tienen que tener todas las prerrogativas que tiene un profesional. En materia agropecuaria, sí, está abandonado el campo. El gobierno ha cometido serios errores. El hecho de cancelar tantos técnicos ha provocado la fiebre, la entrada de la fiebre por sí en su momento. Hoy la industria de embutidos en la República Dominicana hay casi una quiebra. Las pequeñas empresas se han ido todas a las quiebras. Y ni hablar del tema del arroz, que próximamente vamos a tener serios conflictos. ¿Por qué? Porque hay una producción de arroz donde ya los molineros o quienes tienen los depósitos no aguantan. Eso se debe a que hubo una importación de arroz en su momento que no fue la indicada. Lo que te quiero decir, el campo sí ha sido abandonado, necesita mayor atención. Pero más que nada necesita visión. Muchos de los errores son coyunturales. Yo pienso que tenemos que pasar de errores coyunturales a visión estructurales. Quiere decir, no política de importación, autosuficiencia alimentaria y sobre todo una política de exportar nuestros productos. Ya de por sí, el banano orgánico es uno de los productos más importantes. La República Dominicana es el primero, segundo, tercero en el mundo de exportación de banano orgánico. Entonces, somos buenos. Nosotros los dominicanos somos buenos cuando nos proponemos. Somos probablemente el país mayor exportador del cigarro. Entonces, nosotros somos buenos. Nosotros podemos mezclar una cosa con la otra y podemos lograr los objetivos. Incluso en la industria, nosotros somos uno de los primeros países en el mundo exportador de productos médicos. No medicina, sino instrumentos en la zona franca. Utensilios. Utensilios. Y eso es muy importante. Vamos a hacer lo que hacemos bien y vamos a enfocarnos en lo que podemos. El padre José Luis Alemán siempre decía eso en una clase que nos daba. Los dominicanos, si somos buenos en algo, vamos a explotar eso. Si no sabemos hacer una cosa, bueno, el que lo haga a otro también, si no podemos competir. Y no lo inventamos. Y no lo inventamos. Pero esa es la idea, esa es la idea. En su página web, usted destaca que haría un buen gobierno. Dice, estamos construyendo un verdadero proyecto que va más allá de las afecciones. Porque no se trata únicamente de ganar, se trata de saber gobernar. Y desde afuera siempre, todo lo dicen tan bonito, y lamentablemente cuando llegan al poder, es mucho lo que hay que señalar, porque no siempre cumple con lo que se promete. Realmente, ¿por qué yo debo confiar en Dominguez Prito para llegar a la presidencia de mi país? Mira, realmente tienes razón cuando tú haces propuestas que son irracionales. La gente se da cuenta si tú la exploras. Si yo, por ejemplo, te hago una propuesta de una nueva policía y te estoy hablando de duplicar el presupuesto de la policía, ya yo te diría comienza a dudar. Pero si yo te digo, mira, en este caso la República Dominicana tiene más policías que lo que necesitamos, entonces eso te cuestiona, porque todo el mundo dice, no, hay que contratar más policías. Y yo te estoy diciendo todo lo contrario, no, necesitamos menos policías que lo que tenemos ahora. Y también te digo, con el mismo presupuesto de la policía, yo te aseguro que le voy a dar 70 o 100 mil pesos mensuales a los policías de investigación que voy a crear. Y no necesito más presupuesto. Pero si yo te digo que en este momento gran cantidad de los oficiales de la policía están sin funciones y que eso ha sido una tradición en la República Dominicana, en las personas preparadas aquí y fuera del país, que simplemente por cuestiones de tradición y de coyuntura lo dejan sin funciones, y lo mismo pasa en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, entonces tú te dices, bueno, pero como que hay algo que no me cuadra. Entonces cada propuesta que te digo tiene una racionalidad y tiene un fundamento. Ahora, en mi caso, en mi caso yo estoy haciendo propuestas, propuestas que tienen que ver con gestiones día a día. Pero si me preguntas a mí cuál sería el legado que yo quisiera dejar y por qué creer en lo que te estoy diciendo, porque también son cosas que nacen del corazón y de la pasión de quien lo dice. Yo creo mucho, por ejemplo, en la educación. Y he dicho que voy a transformar el sistema educativo para educar, para pensar, para razonar y no para memorizar. ¿Qué quiero decir? Ustedes todos y yo estuvimos en la escuela. Probablemente, si recuerdan, el profesor de francés que le dio clase a ustedes de francés no sabía francés. No sabía francés. Y probablemente el de inglés tampoco. Ni el de inglés tampoco. A mí no me daban francés y el inglés. Qué sweet. Entonces, todo era embotellarse. Dígame las cinco causas, las cinco consecuencias y te dan una serie de materias que tú no te acuerdas absolutamente de nada. Y yo digo, bueno, no, yo voy a cambiar esto. Para eso se requiere, digamos, anunciar que voy a hacer 61.000 viviendas como anunció el presidente Abinader y solo ha hecho como 100. No. Yo simplemente estoy diciendo, vamos a sentarnos, vamos a ponerle pasión a las cosas, vamos a cambiar cultura. Yo sé que no es tan fácil uno dejar su forma de pensar para entrar en otra, pero díganme a mí si no es racional lo que estoy diciendo. ¿Cómo yo voy a dar clases de francés con profesores que no saben francés? No, no se puede. Las tardes, la jornada extendida, yo digo, bueno, pero el muchacho se siente en una escuela como un esclavo, como un preso. Las paredes son grandísimas. Están aburridos. Le están cogiendo odio al profesor y el profesor al estudiante. Se está dando una situación. En el hipotético caso de que la tengamos ya porque los últimos dos años a raíz de la pandemia no ha habido clases todavía en el sector público. Hoy los niños están todos en la escuela, los niños de escuelas privadas. Todos. Los pobres no. Los pobres no tienen derecho a nada, absolutamente a nada. El año pasado daban clases lunes, miércoles y viernes o martes y jueves y solo de nueve a doce. Este año no se sabe cuál es la situación. Este gobierno ha sido incapaz de ponerle prioridad al sistema educativo. Pero independientemente de la crítica coyuntural, vuelvo y te digo, las tardes, yo haría una banda de música en cada escuela. Yo quiero que en cada escuela, en las tardes, tengamos concurso de poesía, que aprendamos a leer un cuento o una novela. Yo quiero que sea deporte. Yo quiero que hagamos actividades como los grupos scout y amemos al medio ambiente. Yo quisiera trabajar en la formación integral de nuestros muchachos, que la tarde sea para el manejo de la informática, que la tarde sea para otras cosas y no para la educación formal. ¿Se requiere para ello mucho dinero? No, es simplemente pasión. ¿Por qué creer en mí? Porque yo tengo pasión de cambiar una nación, porque yo le pondré amor a lo que hago y te aseguro que lo haré con una sonrisa y una satisfacción de lograr resultados. Domínguez, todo lo que usted está diciendo ante un público se escucha muy bonito, pero venimos de un gobierno del PLD que duró aproximadamente 12 años, dirigiendo, bueno, hablo en un periodo corrido, dirigiendo los destinos de la nación. ¿No tuvo usted acceso a poder decirle alguna de esas propuestas a candidatos como Danilo, que tenía muy buena relación con usted, o al presidente Fernández? Mira, por ejemplo, yo te puedo decir, yo tuve sueños con el 911 y participé, y aunque ustedes no lo crean, yo salía todos los miércoles cuando empezó el 911 a supervisar como procurador. Nosotros nos reuníamos todas las semanas a verificar los tiempos, y el presidente Medina, que fue el gran impulsador y el ministro en ese momento, Montalvo, que fue el gran desarrollador, entonces fueron sueños que se crearon. Y tú te sientes bien. Ahora, hay otros sueños que no. Yo te puedo decir que yo tengo la posición sobre la policía desde hace más de 15 años en los gobiernos del presidente Fernández y en los gobiernos nuestros. Nunca mi posición es la que se entiende correcto. Yo no tengo por qué criticar al otro porque tal vez el que no tiene la verdad soy yo. Ahora, yo voy a defender mi verdad con una nueva policía. Y si soy presidente, lo haré por encima de todo, porque ya sería mi responsabilidad. Y así hay otros puntos que necesariamente mis posiciones no son las que el otro considera correctas, como por ejemplo el tema de la calidad de la educación y la transformación del sistema. Si tú me preguntas a mí, ahora mismo hay un sistema curricular en materia educativa donde tú tienes que cumplir con una serie de pasos. Personalmente, yo desbarataría todo eso. Si tú me preguntas a mí, yo trabajaría con República Dominicana Bilingüe, para que todos los egresados de la escuela sepan el idioma inglés. Y si tengo que traer profesores de las islas o de universidades norteamericanas para promover la mayor cantidad de maestros y que tengamos profesores de inglés que sepan inglés, bueno, pues sería lindísimo que salgamos con el inglés desde la escuela como muchísimos países del mundo. Entonces, sí, son visiones que tengo que no necesariamente la tienen en otros. No significa que los otros no hicieron lo correcto. Por ejemplo, el presidente Medina erradicó el analfabetismo en la República Dominicana. Eso es un gran valor. Fue el que instaló las jornadas extendidas. Eso es un gran valor. Fue el que estableció la merienda, el desayuno escolar. Eso es un gran valor. Empezó las estanzas infantiles. Niños de 0 a 5 años tienen derecho a estar en un centro y las madres y los padres también para poder ir a trabajar. Yo voy a continuar con ese proceso y te garantizo que tal vez será una de mis grandes prioridades. Todos los barrios, todos los barrios de aquí de la capital del país o donde se requiera habrá una estancia infantil. Y para mí eso es vital porque ahí se desarrolla el niño en el sistema psicomotor y también evitamos la desnutrición. Le puedo dar seguimiento de salud a las vacunas, a miles de cosas más. Ok. Pero ya yo quiero que lleguen mi amor a las elecciones para que yo voto por usted como yo lo oigo usted hablando. Oígame una cosa. Particularmente, mi nombre es Juan Francisco, la pitonista. Mi tocayo. Ah, para que usted vea. Entonces la pitonista cuando se monta una peluca que usted sabe que le gusta el chisme. No me hable de peluca delante de mí. Te voy a agradecer eso. Ok. Es un tema prohibido. Yo llevo el chisme por las venas y lamentablemente... Que a mí no me gusta el chisme. Pero lo entretiene. Ok. Un ejemplo. Una vez yo lo escuché hablando a usted acerca de la economía naranja. Me quedó eso en la cabeza. ¿Qué será? Economía naranja. Economía naranja. Y ya que este programa lo escucha tantos jóvenes y más que le gusta la música urbana, que le gusta el mundo artístico, ¿en qué consistiría esa economía naranja? Mira, y te pudiera decir que fui el primero en República Dominicana que comencé a trabajar con ese tema. Economía naranja son ustedes. Son ustedes. Es la industria del entretenimiento manejada con una visión integral donde el Estado por primera vez puede apoyar a que se desarrolle. ¿Qué quiere esto decir? Probablemente hay muchos jóvenes que nos están escuchando ahora y son youtubers o quieren hacer grabaciones de videos con artistas y tienen la calidad y tienen las condiciones y tienen la pasión y la vocación para hacer eso, pero no tienen los recursos. Aquí no hay un banco que le preste a un joven para comprar las cámaras para una cámara mínima para desarrollar su industria. Yo voy a hacer eso como presidente de la República. Yo te voy a poner otros datos. Si tú quieres tomar dinero prestado, te lo prestan para un vehículo o para un inmueble porque esa sería la garantía. Y yo te voy a decir, bueno, pero si tú eres fantástico produciendo videos, yo te lo voy a prestar y la garantía que tú me vas a dar es el derecho de autor de esa canción o de ese video. Y él te va a decir, pero buenísimo porque yo no tengo nada que dar en garantía, no tengo un peso, me estoy cayendo muerto, pero sí yo tengo mi cerebro y mi mentalidad para echar hacia adelante. Eso es Economía Naranja. Economía Naranja es que si hay un grupo de teatro que se ha ido desarrollando y no tiene cómo echar hacia adelante que yo le diga, mira, yo te voy a dar una casa en la zona colonial a 30 años sin intereses para que ahí tú pongas un teatro a condición de que todos los fines de semana tome presente una obra de teatro y que los jóvenes comiencen a participar en todo ello. Economía Naranja es que el Estado promueva, ayude a la creatividad de los artistas. En tu caso, ustedes que han tenido un éxito en el mundo del entretenimiento, del arte, del espectáculo, probablemente hay muchos jóvenes en el país con las mismas condiciones que ustedes y tal vez por un detalle porque no tuvieron la fuerza, porque se sintieron, no tuvieron la brecha, no pudieron echar hacia adelante. Que ellos sepan que siempre habrá una oficina en un lugar del país que lo estará esperando para decirle, echa para adelante, no te caiga, vamos, que tú eres un duro, tú eres un campeón, tú eres una campeona, tú vas a echar hacia adelante y eso yo lo quiero promover en todos los barrios aquí, que aquí hay tantos artistas lindos con tantas capacidades, mira, yo voy a muchísimos barrios, improvisan, improvisan una música y tú te quedas y de dónde sale tanta inteligencia para hacer todo eso, eso hay que promover. Claro que sí. A mí me gustaría que hablemos un poquito de la problemática haitiana, en este momento me gustaría saber cuál es su punto de vista con respecto a las pandillas haitianas y si tiene alguna propuesta para erradicar todo esto que está sucediendo. Mira, yo di una rueda de prensa y lo hice en tono de advertencia porque me preocupa. República Dominicana tiene problemas de delincuencia, es verdad, la tasa de homicidio nuestra cada 100 mil habitantes es probablemente la cuarta más baja de América Latina, aunque este último año tuvimos un aumento de 9 a 11 cada 100 mil habitantes. Pero ojo, la tasa de secuestro es tal vez la segunda más baja o tercera de toda América Latina, aquí no hay secuestros y eso es sumamente importante y los secuestros que ustedes ven son por ajustes de cuenta, normalmente gente que viene y da un tumbo en Nueva York y aquí lo secuestran a cambio de que le devuelvan el dinero. ¿Qué está sucediendo en Haití? En Haití había más de 200 bandas y se han ido unificando alrededor de dos bandas, una dirigida por una persona llamada Titi Gabriel y otra dirigida por uno llamado Barbacú. La industria principal de ellos es la del secuestro y ya de por sí eso tiene que dar la voz de alarma. Lo segundo, las agencias federales de los Estados Unidos hace una semana informaron la gran importación de armas de guerra de esas pandillas haitianas mediante contrabando. incluso rifles con mira telescópica que valen más de 60 mil dólares que no lo tienen las autoridades militares de la República Dominicana. Peligrosas. Y yo digo, si los carteles colombianos, si los carteles mexicanos, si las maras salvadoreñas han exportado, digamos, sus prácticas delincuenciales a otros países cuando te llega al techo, ¿por qué no lo van a hacer las pandillas haitianas? Si yo me dedico al secuestro en Haití y yo quiero más dinero, ¿cuál es la tendencia natural? ¿Dónde es que van más fáciles a dedicarse a la industria del secuestro? ¿A los Estados Unidos? ¿A México? ¿A España? No, a la República Dominicana. Y yo le dije, presidente Abinader, yo le sugiero que usted crea, debe crear una unidad especial en este momento de inteligencia para darle seguimiento a cada una de las pandillas haitianas y a su comportamiento. Una unidad de seguimiento electrónica para dar seguimiento también a las conversaciones y a todas las redes sociales de ellos. Y una unidad especializada de acción rápida que en el hipotético caso de que ocurra un secuestro con las características de pandilleros haitianos no haya la más mínima impunidad. Esa es mi posición en este momento con ello. El tema de Haití es más complejo. La migración irregular, la corrupción en la frontera, el sistema de visados que no tiene ningún tipo de límites. Personalmente, yo voy a cerrar los consulados de Velader, de Ansapistre y el consulado de Cabo Haitiano. Yo, presidente, dejaría solamente el consulado de Juana Méndez y el de Puerto Príncipe. Igualmente, establecería la obligatoriedad de que todos los visados a los ciudadanos haitianos sea personal. Es decir, que haya una entrevista y haya un expediente para que nos digan por qué quieren venir o por qué no. Porque lo que sucede aquí es la prehistoria, la locura. Yo no sé ni cómo imaginarlo. ¿Por qué? Porque un haitiano que quiere buscar visa para venir a la República Dominicana no tiene que ir personal. Manda el pasaporte con un buscón y un buscón le pone un sellito. Y no hay un solo haitiano que se le haya negado una visa porque lo que es importante es la recaudación y lo importante no es si esa persona tiene historial delictivo, si es de una de esas pandillas que yo estoy diciendo y entonces estamos poniendo en riesgo. Ahora bien, Haití es una amenaza pero también es una oportunidad. Yo les dije que 8 o 9% de las exportaciones dominicanas van a Haití y nosotros deberíamos duplicar las exportaciones hacia Haití. Tenemos que mejorar los mecanismos del comercio. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vendemos más hay más empleo aquí, hay más desarrollo aquí, pero en la medida de que promovemos la estabilidad en Haití, la seguridad en Haití, también nosotros tenemos más tranquilidad aquí. Somos una isla y eso nadie lo va a quitar. No es ni el resentimiento, ni el odio, ni el racismo, ni nada de eso. Lo único que requiere República Dominicana es una actitud firme por un lado y por otro lado solidaria y finalmente que ambas posiciones sean inteligentes. La idea no es patear Haití. La idea es que Haití pueda echar hacia adelante y que sus hombres y mujeres, seres humanos lindos, con grandes condiciones, puedan ellos echar hacia adelante en su país y que nosotros en nuestro país también podamos echar hacia adelante. Yo creo que usted ha sido muy claro con su punto de vista a partir desde afuera con lo que ha pasado con el gobierno, pero si tendría que resaltar positivos del gobierno de Luis Abinader para que se vea un poquito más ecuánime, no se vea como simplemente yo no estoy adentro pero cuando yo entre esto y esto y esto está mal. Primero, el presidente Abinader ha sido respetuoso de las libertades individuales y eso es muy, muy, muy positivo. Siento también que es un presidente decente y que quiere y que lucha por hacer las cosas bien a pesar de las críticas que le pueda hacer. Igualmente, yo valoro incluso muchas designaciones que se han hecho. Recientemente fue nombrado en el Ministerio del Medio Ambiente una persona íntegra verdaderamente con muchas condiciones. El ministro de Economía recién nombrado es una persona muy íntegra. El ministro de Educación recién nombrado también son señales positivas que yo creo que tenemos que valorar. La idea no es que este país se vaya hacia el precipicio. La idea es que nosotros podamos hacer propuestas constructivas para que sea Abinader o sea yo si soy presidente o sea otro y no soy yo ni Abinader que la pueda construir o al menos discutir. Por eso, en el transcurso de este programa casi el 90% de lo que he dicho son propuestas constructivas que se pueden realizar y que alguien puede decir me gusta o no me gusta bueno pero están ahí sobre la mesa. Pienso que la democracia hay que cuidarla y que el presidente Abinader represente el liderazgo de la nación y si somos objetivos nosotros tenemos que siempre cuidar esa democracia. Distinguido, usted sabe que la cercanía del pueblo la tiene con artistas con figuras y un candidato siempre busca la forma de cómo congraciarse para llegar a esa masa. ¿Qué tan cercano del pueblo está? Domínguez Brito ¿conoce frases populares de artistas como cuánto peluche opa opa? ¿Usted conoce este tipo de frases? ¿La ha escuchado y sabe quién las ha creado? Mentira, ¿eh? Esa es la única. Es mentira. Es mentira, ¿eh? No, mira, yo no, yo imagínate que yo venga a hacer pose aquí de hablar de cosas que yo no sé. Sería falso, sería, yo te digo yo he dado seguimiento por ejemplo con los artistas urbanos desde el principio más con el tema de las letras en su momento promoviendo que las letras al menos no sean ofensivas contra la mujer o contra la persona. Yo les decía a ellos no hay necesidad, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque eso es educativo. Un muchacho que está escuchando que voy a qué sé yo, a decir, a hacerle tal cosa a mi novia o a alguien que la voy a matar, lo que sea, ¿no? Cualquier letra que ustedes conocen. Yo creo que eso se le va quedando también. Entonces, es mejor decir cosas bonitas y que la gente se eduque con cosas bonitas. Y trabajé mucho con ellos en ese sentido y luego salí de ese espacio de trabajo y bueno, ya no lo hago. Pero sobre todo con el artista urbano tuve mucho trabajo pero en esa línea. Ok. Hice amistad cuando este niño el alfa. Sí, usted es amigo de Marvy, ¿no? El alfa. No, de Marvy, no. Ahí hubo uno que dijo que yo era el papá de Marvy. Ah, sí, yo escuché ese rumor. Pero Marvy es de mi edad. ¿Cómo que Marvy es de su edad? Oye, y ahora está de doble modo del alfa. Ahora está de doble modo del alfa. Pero se escuchó ese rumor y que usted era el papá de Marvy. Increíble. Pero por ejemplo, vamos a votar la pose. ¿Qué canción urbana se ha puesto en su casa o en su vehículo que no le ha molestado? ¿Recuerda alguna? ¿O en su casa está prohibido el dembow? No, no, no está prohibido. Mis hijos lo ven muy, lo oyen mucho. Ah, ok. En estos días me puse a ver, a escuchar la nueva producción esa de Bad Bunny. ¿Cómo? Te confieso que me gustó lo de Bonito. Uno que dice ¿qué es Bonito? ¿Cómo es que? Me porto Bonito. Me porto Bonito. Me porto Bonito. Esa me gustó. Titi, no. Y Titi, la tira. Titi le preguntó Hice referencia por eso que la gente no puede yo decía cuando era muchacho el pariguayo no puede privar en Tigre porque la daña entonces yo en un discurso comencé con la frase esa de Titi Titi me preguntó y realmente nadie se rió nadie entendió y yo no vuelvo no vuelvo a usarla Usted fue fiscal de Santiago fue de la capital de la capital fue procurador general de la república creo que en dos ocasiones ministro de medio ambiente no sé si ministro de trabajo también o sea usted ha ocupado importantes posiciones pero todos los dominicanos recordamos una situación que se generó en un tribunal aquí en la república dominicana cuando tuvo un enfrentamiento con el señor Félix Bautista que es senador de la república me preguntaba usted es amigo de Félix Bautista después de toda esa situación y lo segundo cuando usted fue procurador de la república claro usted sabe que eso fue un escándalo y cuando usted fue procurador de la república usted fue independiente o usted tuvo ataduras lo primero en ese caso como muchos otros más de Orlando Martínez y te puedo enumerar la gran cantidad de casos de corrupción y nada es personal nada es personal yo a mí me pasaba algo curioso casos que yo fui muy muy duro y cuando yo iba a la cárcel uno el rol de persecutor cambia y ya tú entras a otro rol y entonces ya tú conversas con la persona te dicen cosas tú te callas tú porque tú no puedes tomar eso personal simplemente yo cumplí con mi deber hice lo que entendí que debía hacer y eso fue lo que pasó y sobre la segunda fue que que si usted fue independiente como procurador lo malo lo malo sí sí lo malo o lo bueno que ahí se hizo fue responsabilidad mía de más nadie de ningún presidente el presidente Fernández el presidente Medina podían tener una posición lo que ahí se hizo o no es única responsabilidad entonces entendí que usted se puede sentar aquí en una mesa con Feli Bautista tomarse un café y hablar del país yo no tengo problema pero nunca lo hemos hecho en breve llamadas del público así que todo el mundo el teléfono está insistente 809-338-1037 me gustaría una pregunta ya que estamos en la base final de esta entrevista sobre el tema del cannabis que uno de nuestros grandes deportistas pues entró a este mundo y a este modelo de negocio en caso de ser presidente usted en un futuro ve visionario en República Dominicana también entrar en lo que tiene que ver con la venta del cannabis o cuál es su posición ante esto que unos lo utilizan de manera medicinal y otros como recreación mira lo primero lo primero es que no puede considerarse criminal a una gente que se consume un cigarrillito de marihuana no es un criminal no es un delincuente que tenemos que quitarnos eso de la cabeza eso vino con la ley 5088 promovida por los Estados Unidos en aquel momento pero hoy los Estados Unidos ni siquiera ellos tienen esa posición la mayoría de los estados tienen posiciones totalmente diferentes y República Dominicana tendrá que ver el tema del consumo de drogas como un tema de salud aún con las drogas más fuertes como el consumo de cocaína o de la misma heroína yo lo que tengo que salvar a mis muchachos yo lo que tengo que hacer es todo lo posible para que en vez de llevarlo a la Victoria o a Najio que vayan a internarlo que yo lo lleve a clínicas de desintoxicación he planteado y lo hicimos aquella vez empezamos con doña Altagracia Guzmán Marcelino que en salud pública hayas médicos y psicólogos y psiquiatras para que nuestros varios los padres puedan promover que sus hijos si tienen una adicción ya no controlada puedan ir y someterse algún tipo de tratamiento para ello me parece absurdo que un tema de salud pública lo podamos seguir criminalizando ya finalmente hay otras políticas que van a ir cayendo en la sociedad el tema medicinal por ejemplo ya es otra otra vertiente y el mundo irá caminando alrededor de eso lo que si creo es que el tema de evitar que nuestros jóvenes caigan en una adicción que pierdan su vida su futuro yo creo que eso tiene que ser una prioridad del estado por eso sería muy muy duro contra el narcotráfico implacable implacable no me parece justo ver lo que está sucediendo con muchos jóvenes yo estuve en Capotillo en la 42 en estos días y tuvimos una reunión y había muchas madres muchas de ellas con 17 años y 18 que ya tenían hijos de una edad que lo tuvieron a los 13 a los 12 otras me decían mira mis niños mi niño me comentaba o el sobrino mío tiene 11 12 años y se acuesta a las 3 y 4 de la mañana y está ahí en la esquina y consume de todo y consume de todo un niño de 11 de 12 de 13 años que consume un poquitito solo de cocaína es un niño que su cerebro quedó quemado para el futuro no podrá aunque quiera salir de esa situación no podrá hacer nada no podrá hacer nada porque aunque quiera emocionalmente aunque entre en una vida religiosa aunque se convierta en un monje desde el punto de vista emocional mentalmente no podrá absolutamente nada hay que ser muy muy duro con ello yo trabajaría con ello siempre siempre eliminando la visión de que el que consume es un criminal ok usted sabe que ay Dios es que como tanta seriedad me pone como nerviosa y todo eso mi vida es que me hacen preguntas serias bueno entonces en el caso mío yo me voy yo me voy de extremo a extremo se ha hablado de la educación se ha hablado del cannabis se ha hablado de la mujer se ha hablado del trabajo yo pertenezco a una comunidad que es la comunidad usted en su en su plan de gobierno ha pensado en su plan de gobierno propuesta viene siendo lo mismo todo usted ha pensado en nosotros yo te voy a decir una experiencia de vida que me a medida que lo enamoraron mucho mucho no yo niño niño de digamos ocho siete años mi familia es de tamboril y en tamboril en ese momento habían dos personas gay y yo veía la burla y luego yo vi un niño que le tiró una piedra y eso a mí no se me olvida yo yo quedé marcado con la discriminación y y me duele en el alma me duele en el alma me ha quedado no sé si como un trauma o como una experiencia de vida pero lo primero lo primero que yo trabajaría y educaría y haría todo lo posible para que esa discriminación cultural que todavía hay en muchos sectores no exista no es justo y tú lo sabes a veces la persona discriminada se cubre de una sonrisa se cubre hasta de una frase de burlarse de sí mismo pero en el fondo hay un dolor con la discriminación en el fondo lo hay y y tenemos que aprender a respetar y tenemos que aprender a a entender las cosas y verdaderamente ver la dignidad del otro yo tal vez en ese aspecto es que estoy más marcado ok la discriminación luego hay temas que vienen de derechos civiles que son temas siempre a discutir por ejemplo si tú tienes una pareja el matrimonio puede prevalecerse del seguro médico pudiéramos crear las condiciones para que así sea es una pareja estable tiene derechos sí o no yo creo que son discusiones que tarde o temprano tenemos que llevar a cabo y así hay otro tipo de situaciones de ese tipo yo me siento alguien muy ligado a la religión católica y y a veces observo posiciones también religiosas de discriminación que me parecen absurdas no humanas de ninguna manera ligadas a lo que es el amor yo creo que el amor es algo muy profundo el amor al ser humano el amor a quien necesita el amor al discriminado al excluido el amor al que tiene y que no tiene al que sonría al que no sonría al triste al alegre realmente al final de cuentas y ya yo estoy entrando en otra cosa pero el sentido de la vida tiene que ser el amor todo se va el dinero la fama la salud lo que vale es ese amor yo me ofrezco para parte de su gabinete si usted quiere deja tu can que tú vas conmigo tú vas conmigo y vamos mi amor tenemos nuestro despacho y todo con la bandera y a dar amor a todo el mundo en breve llamadas decía Freddy Ginebra un amigo que quiero en el alma que el abrazo lo cura todo ciertamente y yo invito a todos los que me están oyendo que abracen abracen a sus padres a sus hijos díganle te quiero no hay nada más bonito que eso eso lo cura todo tú puedes estar muy triste y tú da un abrazo así de corazón pero tú cierras los ojitos y abrazas de corazón ya que usted habla de amor en ese mismo orden en su propuesta usted ha pensado en el tema de la salud mental que tanto los psicólogos lo piden que quizás no se le da la importancia que debería tenerla en el país y miren las situaciones que han sucedido recientemente muertes que se han podido evitar bueno yo te decía ahorita de la necesidad que tengamos psicólogos y psiquiatras en cada una de nuestras comunidades no solo para atender el tema de la adicción que es uno de los temas pero aquí hay un problema muy serio con muchas familias que tienen niños autistas que no tienen dinero para pagar un psicólogo para pagar la factura que eso implica y entonces si nosotros tenemos que tener esos profesionales que puedan atender igual aquí hay muchas situaciones de pareja que requieren que haya una orientación yo creo que esos psicólogos también el tema de la salud mental para mí es vital y por eso te dije tengo como plan que en cada comunidad es posible en los centros de primer nivel de atención llámense atención primaria son las pequeñas clínicas que puede haber en un barrio para que la gente me entienda que yo pueda tener un cubículo con ese profesional para que pueda atender esa diversidad también cada uno con su especialización es imposible aprovechar su visita y no poner al pueblo a hablar con usted Domínguez Brito y vamos a abrir la línea telefónica 338-1037 que está insistentemente y el teléfono no ha parado buenos días vamos acá con el audífono para que usted pueda escuchar las llamadas buenos días hola muy buenos días el concreto por aquí adelante concreto palabras o preguntas para Domínguez Brito una pregunta usted ha pensado acerca de las 5 o las divisas porque aquí cada vez se está poniendo el peso dominicano con menos valor entonces últimamente todo está muy costoso pero en otra parte del mundo es un precio normal gracias bien República Dominicana vive una inflación una inflación que sobre todo está muy ligada a primero el tema de la pandemia internacional eso generó dificultades en las líneas de suministros y el encarecimiento digamos de muchos productos segundo el tema de la misma guerra el aumento de los combustibles y tercero la la poca iniciativa que tuvo el gobierno para que al menos los artículos de primera necesidad estén baratos y por eso yo decía las políticas en materia de agricultura y de de que yo estaba promoviendo en este momento yo creo que son factores muy muy importantes ahora el peso dominicano relación al dólar yo valoraría las políticas del gobierno del presidente Abinader aún siendo oposición en el sentido de que ha mantenido una estabilidad con el y eso es muy importante igual valorar las políticas del banco central de la república dominicana en el sentido de que ha mantenido una estabilidad cambiaria en la república dominicana yo creo que eso es muy muy positivo de este gobierno buenos días buenos días domingo brito adelante yo le quería hacer una pregunta y se la quiero yo le voy a le voy a decir algo primero para que me socialice la pregunta usted sabe que en el caso de este joven Sanfi Trujillo a él lo lo categoran como ah ese fue hijo de Trujillo y mucha gente se quiere echar para atrás por eso si quieren como para atrás eso allá entonces en el caso suyo usted no cree que con lo que pasó allá reciente con el PND todos esos funcionarios tal vez el pueblo no se quiere entornar como ahí viene otro más y quieran como socializar todo eso que pasó anterior recientemente lo vi en un en una censura Rafi Rafi es medio familia mía porque él es de Domínguez y es de los Domínguez de Gurabo y probablemente familia tuya que estás llamando ahí también mira hay muchas posiciones el PLD tuvo grandes aciertos tuvo errores y esa es la realidad de todos y cada uno de nosotros para mí más aciertos mil veces más aciertos que errores para mí la República Dominicana moderna que se conoce hoy en día se le debe al PLD tanto en materia de infraestructura como de instituciones y yo siento mucho orgullo mucho mucho orgullo de nuestro partido igual siento que algunas cosas no debimos hacerla así y siento que entre en un proceso de reflexión para no realizarla nuevamente sobre todo en el caso de que me toque la presidencia de la República buenos días buenos días super equipo buenos días distinguido Domínguez Brito bendiciones un abrazo un personaje fascinante no soy del PLD pero usted me agrada gracias tiene una ya veo que lleva una política que se implementa y usted llega a la presidencia pues le va a ir bien porque ha pensado en muchos puntos importantes del país eso de discriminación de las personas LGBT eso es terrible yo apoyo mucho a esa comunidad besos Pito besos Richard y espero que usted realmente si llega pues cumpla lo que está prometiendo gracias mi amor gracias un fuerte abrazo buenos días otra llamada buenos días hello buenos días buenos buenos días del equipo complejo adelante disculpame la ignorancia cuéntame ok estamos conversando con Francisco Domínguez Brito aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana hello buen día adelante domingo yo lo que quiero si usted va a hacer algo por los funcionarios porque en este país está demasiado dinero este es uno de los países que la economía ha estado estable en la región entonces que pasa con tanto dinero que entra aquí los funcionarios se lo roban todo y yo entiendo que ese dinero puede servir para otras cosas mucho más necesarias porque es que los funcionarios se lo llevan todo todo lamentablemente ellos se llevan la mayor parte el pueblo lamentablemente no nada nada para el pueblo de todo ello 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 gracias mira yo te diría que la lucha contra la corrupción tiene que ser como dije imperativa en casos que sucedan casos que tienen que haber sanción si no hay si hay impunidad es un estímulo a que siga la corrupción buenos días llamadas del público hola buenos días dímelo Carlos Valdés adelante Carlos lo primero es que quiero decirle que tienes a una excelente persona y no tengo el placer de conocerle pero sigo sus ideales ajá pero quiero preguntarle son tres cosas pero breves yo sé que me la va a contestar primero porque él no recurrió cuando archivaron el caso de Felipe Bautista que sabemos que él lo enfrentó pero como él dijo que no recibía llamada de presidencia del pueblo dominicano una llamada de la presidencia que hubo porque incluso Felipe Bautista lo desafió allá en pleno tribunal cosa que no creo que se le haga ningún procurador le faltó respeto y dice otra pregunta si aliaría el caso hipotético con Leonel Fernández y si él puede con su necesidad que le caracteriza decirnos si hubo construcción en el PLD o no como se se está llevando a cabo y hay procesos de gente expresa gracias tres preguntas la primera en el caso de 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 la persona que hizo referencia había un archivo yo levanté el archivo hubo medida de solicitud de prisión fue rechazada hubo acusación fue rechazada apelamos no es como mucha gente dice que no apelamos apelamos fue a una corte la corte también nos rechazó y el problema estuvo en la casación si se quiere que no veía los hechos sino solamente el derecho y ahí es donde está la discusión en ese caso en ese caso fue frustrante si se quiere porque hubo impunidad y eso no debió suceder segundo punto corrupción no esa era la tercera si se le haría con Leonel Fernández yo trabajaría muy muy duro para ganar en la primera vuelta todo todo en la primera vuelta no pondría mis ojos en pensar en alianza por este momento y el tercero si hubo corrupción en el PLD claro que sí claro que sí y mi posición es que siempre buscando la verdad y la justicia si hubo corrupción en el PLD o en este gobierno que en todo haya una sanción bueno finalmente en esta entrevista pitoniza para finalizar mi parte así bien seria usted que maneja sus redes sociales pero una pregunta mira mis redes sociales se nutren en este momento de mucha producción ok llámese videos contenidos y requieren de un accionar constante de una persona que está a mi lado pero reviso veo puedo dictar un texto ok pero no soy yo que la sube ok pero le han mandado su DM un ejemplo como Brito hola carvito sexy carvito sexy no le han mandado su DM porque a las mujeres le mandan mira como me tienes en el caso tú sabes que yo a veces me preocupo porque yo veo amigos míos más feos que yo con menos gracia que yo y le mandan cosas a mi nadie me manda nada ah bueno vos prepárese revísera que hoy le va a llegar algo un abrazo gracias gracias Domingo Brito por esta oportunidad gracias a ustedes y por sus propuestas deseamos el mayor de los éxitos me pueden permitir el último mensaje a repetir lo que yo le dije decía alguien muy querido que el abrazo lo cura todo puede parecer una locura pero abrace no hay nada más lindo que eso y que el próximo 16 no pierdan la esperanza hoy en su país 16 de septiembre octubre 16 de octubre les invito a votar tres de ocho a cuatro de la tarde en aquella escuela donde normalmente usted vota si de los que me están escuchando creen que participen en ese día no les voy a defraudar seré un presidente decente honesto trabajaré con pasión pondré en mi vida a hacer todo lo mejor por mi país gracias de corazón bendiciones un abrazo no se muevan que venimos en breve en estos últimos cinco minutos de programa la plataforma que más pique da el show de luibnick